Este es el Rap de Xiaomi Store Daremos regalos, reseñas y un tupón Que puedes ocupar en Xiaomi Store Todos los miércoles, no te puedes perder Te voy a mostrar todo lo que llegó Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos muy emocionadas Está conmigo Alondra Y ya saben, yo soy Marlene Y bueno, hoy les vamos a contar de unos productos increíbles Así que quédense con nosotros Bye ¿Dónde estoy? Acá, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Ivy Me da mucho gusto saludarlos Y bueno, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy Porque hoy les quiero platicar acerca del Mi 11 Lite 5G 5G que ya saben es lo más rápido Es lo último en velocidad Pues este dispositivo ya cuenta con 5G Por todos los que preguntaban Ay, él sí coge cuando Acá está y ya lo tenemos Bueno, de hecho tuvimos a bien Ahora con la señorita Aislin Derbez ¿Verdad? Con Aislin un saludo Ahí este, para hacer el product shot De nuestra marca ¿Verdad? Ahí lo pueden ver en la calle y demás En varios billboards, en varios publicidad exterior Van a poder ver ahí que ya, bueno, ya salió para este producto en específico Para nuestra marca ¿Y por qué? Porque es un teléfono padrísimo Muestra tu estilo con el Mi 11 Lite 5G Este teléfono tan hermoso cuenta con tres cámaras La principal es de 64 píxeles Su mayor cámara Entonces, bueno, te permite tomar fotografías increíbles Tiene un tamaño muy bonito y muy cómodo a la mano Y miren, o sea La verdad es que está muy padre Tiene muy buena resolución en su pantalla de AMOLED Te permite poder jugar Te permite, pues, reproducir todo tu contenido multimedia Y se va a ver de la manera increíble en Full HD Entonces, pues, está muy bonito Cuenta con una batería de 4.250 mAh Entonces, pues, eso te permite jugar Por horas, por horas y horas Y usar tu teléfono Por horas y horas Para que, bueno, acorde a cómo lo utilices ¿Verdad? Pero te puede llegar hasta dos días la pila Entonces, pues, está muy padre Porque además tiene Snapdragon 780G Entonces, esta es de las últimas versiones del procesador Entonces, pues, puedes cargar una gran cantidad de aplicaciones Puedes cargar una gran cantidad de procesos al mismo tiempo ¿Verdad? En segundo plano y demás Y nunca se te va a calentar No vas a tener ningún problema de poder utilizarlo de esa manera Por ejemplo, aquí hay algo muy interesante Pancho, si me puedes mandar esta cámara Para que les pueda mostrar Ahí estamos Vean justo lo que pusimos en nuestras tiendas Xiaomi Store Para poder ver la calidad que tiene este producto en tema de cámara Es un dispositivo que, como ven, es la noche En la noche hay por ahí una mariposa volando Hay algo de pasto, ¿verdad? Hay algo ahí como un bosque, ¿verdad? Y bueno, está muy interesante Porque puedes Si vienes aquí a nuestra Xiaomi Store Puedes en esta misma cámara Entrar y tomarle una foto O un video, ¿verdad? De todo lo que está ocurriendo Y vean nada más Están de acuerdo que no entra luz Está todo cerrado, ¿no? Y aún así, o sea, te permite Vean nada más Cual si fuera de día Por eso un modo nocturno Porque en el modo nocturno Pues te permite tomar fotos Padrísimas Vean nada más Entonces, así también lo hace para el video Y bueno, acá Pueden regresar de nuevo A cómo se ve la parte de adentro Ya vieron que es el mismo lugar Pero tomado desde arriba Entonces, si ustedes visitan nuestra Xiaomi Store Cualquiera de nuestras nuevas tiendas Pueden Pueden Venir por el teléfono, ¿verdad? Conocerlo en persona Ver cuánto pesa Ver su cámara Hacer algunas pruebas Las que ustedes deseen, ¿verdad? Al dispositivo Porque aquí Se les va a orientar Se les va a hablar más al respecto Y bueno, van a poder Resolver sus dudas Si el Mi 11 Lite 5G es para ustedes Y claro que sí lo es Hoy también pueden entrar a MisterMX.com Para que llegue a la comodidad Directamente de su hogar Incluso también Si ustedes quieren pagar con Huesky O si ustedes quieren pagar con Paypal Por ejemplo También lo pueden hacer en MisterMX.com Entran Y pueden, por ejemplo Seleccionar ya hasta que les llegue En la comodidad de su hogar O que llegue a cualquiera De nuestras Xiaomi Store Y pasar a la más cercana A la que ustedes gusten Y bueno, así también Recoger su dispositivo De manera muy rápida Así que, ¿qué están esperando? Entren a MisterMX.com O vayan a su Xiaomi Store Más cercana Por su Mi 11 Lite 5G Así como Ailin Derbez Tú como Ailin Derbez Llévate Mi 11 Lite 5G ¡Bien! ¡Woo! Hola chicos Estamos de nuevo en una Xiaomi Store Y voy a hablarles de un producto espectacular Estoy hablando de la Mi 360 Home Security Camera 2K Que a comparación de su hermana menor Que, como en comparación de su hermana menor Su hermana menor grababa con una resolución de 1080p Que también es una resolución estupenda Pero esta hace el super salto A cambiarse a una resolución 2K Ya que cuenta con 3 megapíxeles en su foco Y una gran apertura Ya vas a poder ver más Más campo de visión Por así decirse Dentro de la imagen De la aplicación Mi Home Con la cual se vincula Y puede también Su característica principal Es la detección de personas Digamos, en algún caso Fuera de tu casa Quisieras ponerla Y pues vas de viaje Sales Y dejas sola tu casa Entonces Esta cámara detecta A las personas que van entrando También si quieres vigilar a tus mascotas Podrás hacerlo sin ningún problema Simplemente con esta cámara Vas a tener Esa detección Y básicamente Los colores son más nítidos Al momento de estar viendo Por la aplicación que se vincula Que es la Mi Home Que la vas a poder encontrar Tanto como en la Play Store Como en la App Store Entonces Es una cámara Que a mí A mi opinión personal Me ha ayudado bastante Ya que Me ha sacado de situaciones Pues un poco personales Y con esta cámara Guarda lo que son los videos Dentro de esa aplicación Y puedes ver en tiempo real Y lo que sucedió ya Cuando tú estás fuera de tu casa Entonces recuerden Que si ustedes quieren La suya Pueden venir a cualquiera De nuestras Tiendas físicas Xiaomi Store O puedes entrar a MiStoreMX.com Y vas a poder encontrar La tuya A un muy buen precio Entonces ¿Qué esperan? Vayan a comprarla Que se las recomiendo mucho Hola chicos ¿Cómo están? Hoy les voy a hablar De un producto Muy 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 padre Que es práctico Es muy aclamado por todos ¿Por qué? Porque es un despertador inteligente Que es este Está súper bonito Tiene un diseño Muy muy moderno Aparte No pesa nada Y antes de entrar En lleno En sus funciones Les voy a contar Que además Este es un asistente Que no nada más Es un despertador Cuando ustedes despiertan Ustedes por medio de este Mi Smart Club Pueden ver El clima Pueden escuchar Su música favorita Porque se sincroniza Con otras aplicaciones De música Y aquí pueden ver Como toda la La actividad De la De la música Y también Te va a proporcionar Toda la información Respecto al clima Cuando te despiertas Algunas noticias Novedades O alguna Sincronización Incluso se puede También sincronizar Con Mi cámara 360 Y es un Eso va a hacer Que ustedes A través de aquí Puedan también Observar Todo lo que está Ocurriendo Dentro de esta De esta cámara Haciendo que toda Su casa sea inteligente Otra función Muy importante De mi Smart Club Es que tiene Esta pantalla táctil Que tiene Se los voy a mostrar No sé si alcanzan A verlo un poquito Con solo deslizar el dedo Podemos ver Ciertas carátulas Nos aparece la hora El día La temperatura Del día Y si nosotros Damos Otros sencillos En estos momentos La temperatura Es de 67 grados Con cielos Principalmente nublados En Tlalnepantla Hoy en Tlalnepantla Estará parcialmente nublado Se prevé una temperatura Máxima De 77 Y una mínima ¿Eso qué nos va a ayudar a hacer? Bueno Pues nos va a ayudar A que nosotros Al momento de Poder Despertar Podemos conocer el clima De manera rápida Sencilla Y saber qué nos vamos a poner O qué vamos a hacer Sí Además tiene unos botones En la parte de arriba Que es de menor Mayor Y en medio Es el asistente de Google Que como ya lo escucharon Nos puede decir Cualquier cosa Que nosotros le pidamos O podemos hacer Una reproducción De nuestra música Desde Spotify Se puede sincronizar Y subir el volumen O bajarla Estar escuchándolo Entonces es un asistente Padrísimo Es muy compacto Se puede llevar A cualquier lugar Y podemos estar Sincronizados Desde nuestra casa Con nuestro celular Y sin ningún problema Así que si ustedes Quieren adquirirlo Recuerden que lo tenemos En nuestras tiendas Xiaomi Store O bien En nuestro sitio Web oficial Que es MrMX.com Así que pueden Ocuparlo Pueden adquirirlo Directamente ahí Y pues Esperamos que Este todo bien Con ustedes Vámonos al siguiente producto Bye ¿Qué te parece Chicos Muchas gracias De nuevo Por vernos Por sintonizarnos Los esperamos El próximo miércoles Ya saben A las 2.30 Va a haber reviews Va a haber regalos ¿Verdad? ¿Sí o no chicas? Muchísimas promociones Puede haber descuentos Por ahí ¿Quién sabe? Si es cierto Y además No se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Así es Que son MrMéxico Tenemos TikTok Tenemos Facebook Tenemos Instagram Tenemos YouTube De todo De todo ahí Para que se metan Y vean todo el contenido Que traemos para ustedes Y bueno Nosotros fuimos Ay perdón No se peleen Chicas No se peleen Por favor Yo soy Marlene Y yo soy Aby Y los esperamos El próximo miércoles De Xiaomi Store Show Bye bye Este es el Este es el Este es el El rat de Xiaomi Store El rat de Xiaomi Store El rat de Xiaomi Store Show, 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 show Daremos regalos Reseñas y un cupón Que puedes ocupar En Xiaomi Store El rat de Xiaomi Store El rat de Xiaomi Store El rat de Xiaomi Store Show, 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 show Todos los miércoles No te puedes perder Te voy a mostrar Todo lo que llegó Buena